¿Considera la Junta que existen suficientes plazas de convalescencias sociosanitarias? Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Mire, las unidades de convalescencia sabrá que es un instrumento innovador y pionero en Castilla y León. No existen en otra comunidad autónoma. Es un recurso pionero que otras comunidades autónomas han venido a Castilla y León a interesarse en él, que consigue garantizar la asistencia dentro de las unidades de convalescencia y cuando las personas se van, porque les determinamos la valoración de dependencia, la búsqueda de recursos. Activamos los recursos cuando salen de la unidad de convalescencia, es decir, se activa la atención sanitaria, la atención sociosanitaria y, al final, una respuesta social, como puede ser ayuda, domicilio, teleasistencia, centro de día o residencia. Sin duda, la Junta de Castilla y León, usted me pregunta por los datos y por las plazas, si me parecen suficientes. Yo le digo que la Junta de Castilla y León ha cumplido con su compromiso y su compromiso era implantar unidades de convalescencia en todas las provincias. Pues bien, a estas alturas de legislatura todas las provincias tienen unidades de convalescencia. Todos los centros de la Junta de Castilla y León tienen unidades de convalescencia, en total 14 unidades y 114 plazas. Esto supone un 40% más de unidades de convalescencia que al inicio de legislatura. Le podrán parecer muchas o pocas, pero, sin duda, es un instrumento novedoso que existe únicamente en Castilla y León, que hemos cumplido nuestro compromiso de legislatura y que, además, vamos a seguir creciendo, porque así nos hemos comprometido recientemente en el marco del diálogo social. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Muñoz de la Peña González. Gracias, presidenta. Si son tan innovadoras, consejera, no entendemos por qué las tiene paralizadas, por qué las tiene congeladas, por qué no las atiende y crea más plazas. Mire, 114 plazas sociosanitarias para toda Castilla y León son claramente insuficientes, con más de 600.000 personas mayores de 65 años. Tampoco hay proporcionalidad en su ubicación. Las provincias más envejecidas son las que cuentan con menos plazas. León, con 8, Ponferrada, 5 en Salamanca, 3 en Ávila, 9 en Zamora. Se comprometieron a incrementar entre el año 2014 y 2015 hasta 140 el número de plazas y seguimos esperando. Son plazas que evitan mucho sufrimiento a las personas. Las necesitan cuando estas están más indefensas, son más vulnerables. Tras una hospitalización, sanidad le da alta y se desentiende. Y a partir de ese momento es responsabilidad de la consejería, es su responsabilidad, es responsabilidad de la gerencia. Personas mayores con dependencias, recuperándose de un ingreso o de una intervención quirúrgica, están convalescientes o inmovilizadas. Necesitan cuidados médicos o de enfermería hasta su recuperación, con procesos neurológicos, traumatológicos, cardiopatías o neumonías, que son procesos que mejoran mucho con una rehabilitación. Necesitan camas de una manera temporal. Muchos no tienen familiares que pueden hacerse cargo o pudiendo no cuentan con la prestación o medios necesarios. O sus domicilios no están adaptados y o no tienen recursos económicos suficientes para pagar centros privados. Y consejera no puede desentenderse y abandonar a su suerte precisamente a todas las personas cuando más apoyo y más respaldo necesitan. 114 plazas que no le llegan ni a Flory ni a Santi en Segovia, que no le llegan a María en Valladolid y a muchas otras personas que están esperando y necesitándolas desesperadamente. 114 plazas para las que no hay un proceso transparente de acceso. Nadie informa a los pacientes del procedimiento, entre otras cosas, porque no hay plazas suficientes. Cuando se firman las autorizaciones sanitarias, se debería entregar la documentación con la información de las unidades de convalescencia, las plazas existentes y su forma de acceso, para que todo el mundo, en caso de necesitarlas, sepan dónde están, qué tienen que hacer y cómo pueden acceder a ellas. Ya es triste que acudan a los servicios profesionales y a los CEAS solicitando estas camas y se les ofrezca información de centros privados con costes inasumibles. Consejera, son un buen recurso que evita mucho sufrimiento a las personas y que está desperdiciando. Son un ahorro para el SACIL, pues cuesta mucho menos que una cama hospitalaria. El coste para la consejería es mínimo. Solo pone la cama que ya tienen en las residencias. Le paga, además, una parte el SACIL y la otra parte la pagan los usuarios. No se entiende, consejera, esta dejadez en la gestión. Para la gerencia, desde luego, son un negocio redondo, le salen casi gratis. Cumpla sus compromisos e incremente el número de plazas de convalescencia. De verdad, no son un lujo, son una auténtica necesidad. Gracias, presidente. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Mire, usted hace, señoría, un análisis simplista que desconoce absolutamente el procedimiento, que desconoce absolutamente para qué son estas unidades de convalescencia. Mire, la consejería y la Junta de Castellón han cumplido con su compromiso. Hemos incrementado las plazas un 40%. Hay unidades de convalescencia en todas las provincias que no había hace dos años y medio. Y, mire, le digo más, porque su osadía es enorme. Sobre todo su osadía porque no ha sido capaz, porque cualquier procurador de estas Cortes debería de haberse leído, al menos leído, el acuerdo del diálogo social en materia de atención a las personas en situación de dependencia firmado el 15 de febrero. Cualquier señoría debería de haberse leído. ¿Por qué, señoría? Porque aquí, con el diálogo social, hemos acordado, sí, el 15 de febrero, ampliar, precisamente, las plazas de convalescencia. Mire, y pone textualmente, porque como usted no se lo ha leído, se lo voy a leer yo. Alcanzamos el compromiso de incrementar en los tres años de vigencia del presente acuerdo las plazas de convalescencia sociosanitaria en un 60% de las plazas actuales con un promedio anual de incremento del 20%, señoría. 40% que ya hemos incrementado en todas las provincias y con un compromiso que usted hoy desprecia, porque no se ha interesado en este acuerdo de dependencia, de un 60% que hemos firmado el acuerdo el 15 de febrero y que usted ni siquiera ha tenido a bien leerse. Este es el compromiso que tenemos con el diálogo social que vamos a cumplir a razón de 25 nuevas plazas para este año, 27 en 2019 y 10 más en 2020. Total, 62 plazas que permitirán atender a casi 240 personas al año supondría una atención media global de casi 650 personas anuales. ¿Dónde están estas unidades de convalescencia en las comunidades donde ustedes gobiernan? En ninguna, porque tienen cero plazas, porque ni siquiera las han puesto en marcha. Ese es su modelo. Muchas gracias, señoría. Gracias. 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 Gracias.